¿Qué? ¿Ya está grabando? ¡Wow! ¡Qué eficiente! Bueno, bueno chicos y chicas, ¿cómo estamos? Espero que estemos muy bien el día de hoy, aquí, el Dogerman emputadísimo, con el Survive the Night. Pero, antes de que cierren el video, les voy a explicar qué está pasando, ¿sí? Este pinche juego, cada 15 días, como el LoLcito, saca una actualización donde hacen bug fixes, donde nerfean asesinos, nerfean, pues, power-ups rotos. Y los power-ups que no se usan, que están bien jodidos, les dan una manita de gato, ¿no? Para eso son los parches. Cada 15 días hay un bug fixing o hay algo que meter. A veces se hace una vez a la semana, pero no meten asesinos en esos parches, son micro parches, no, es para reparar pendejadas. No como Macfinger, que le vale verga por años. Pero en fin, el punto, gente, es que el juego tiene un sistema de microtransacciones bastante homosexual que se trata de abrir cajitas. Como todo buen juego gacha, tengo una puta pésima mala suerte. Hace unos 4 parches, 5 parches, me tiraron un asesino nuevo, ¿sí? El problema es, cabe irresulta, ¿sí? ¿Qué me la he pasado abriendo diario cajitas de pinches cajitas y cajitas y cajitas y no me dan el puto skin que quiero? Y ahí va todo mundo con el pinche skin como si lo estuvieran regalando en el Maizoro y yo no lo tengo, ¿sí? Así es que hice lo que cualquier persona podría hacer, podría quejarse en un puto video y hacer un puto unboxing de cajitas, ¿sí? Vamos a abrir cajitas, es poquito el dinero, ¿eh? Es una modesta cantidad, es una modesta cantidad. Tengo 6 mil, papá, ¿sí? Tengo 6 mil pinches monedas, 6 mil... Ah, por cierto, tengo un nuevo outfit, mire qué bonito. ¡Qué bonito! En fin, entonces, pinche Uga-Buga. ¡Ay, te quiero Uga-Buga! En fin, el rollo, gente, es que quiero un pinche skin. Y vamos a empezar a abrir cajitas a la de ya, ¿sí? Vamos a la tienda, abrimos cajitas. Y vamos a comprar cajitas y me van a dar... ¡Un puto micrófono! No sé ni qué es, pero no es lo que estoy buscando. Otra vez. Me dieron... Un payaso. Me dieron un payaso. ¡Ay, me están saludando! ¡Me dieron medusas! ¡Uy, ese está bueno! Buenas. Me dieron medusas. ¡Ese está chido! ¡Ey, no le voy a mentir! ¡No le voy a mentir! ¡Ese está chido! ¿Sí? Es una lámpara. Es una lámpara. Es una lámpara. ¿Dónde están mis... ¿Dónde están mis pinches medusas? Mis Jelly Filch. ¿Dónde están, güey? Supuestamente ya cargó el pinche Uga-Buga. ¡Pero es puro pedo, güey! Entonces esa pinche pantalla de carga es puro pedo. Es puro pedo, güey. Es puro pedo. Dice, ya cargó el juego. No es cierto. No carga. Aquí están. Medusas. Perfecto. Sigamos comprando cajitas, playas. Una más. A ver. Me dieron... ¡Ay! Una tumba. ¡Una tumba! Ya las tenía todas y metieron más tumbas. Me dieron un skin. Un CCP, güey. ¿Sí? Un CCP, un CCP, un mazapán. ¿Por qué? ¿Por qué? Güey, ¿por qué? Yo quería... No hay pedo. No es momento para llorar, gente. Seguimos teniendo dinero. Seguimos teniendo dinero. Seguimos abriendo cajitas. ¿Cómo chingados que no? Por mis huevotes que vamos a sacar ese pinche skin en este video. Si no, me voy a poner a dieta. ¿Qué tan agresivo? Si no saco el pinche skin. Escuchen, escuchen. Se pone serio. Si no saco ese pinche skin en este video. Dejo de tomar soda en lo que resta del año. ¡Chingo a mi madre si no, güey! Es cosa seria. Es business eso, papá. Qué bonitas medusas. Eh, güey. Yo quería... Yo quería que hicieran la cancita, güey, esponja. Ya sabes. ¿Qué traigo de...? Ah, traigo la fusca, ¿cierto? Yo qué traigo de equipamiento. Y traigo una pistola, güey. Una pistolini. ¿Saben lo que necesitan en el juego? Una skin de sniper. Una sniper, güey. Pero que se vea de dos manos. No, no que la traiga así. O sea... Que se cree cholo el pinche mono. Se cree cholo el pinche mono, güey. O sea, mira a este pinche policía negro. Mira al policía negro mamado. Traigo una puta escopeta. Traigo una puta escopeta con una mano, güey. Sí, con una mano. ¡Epa! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Por mis huevos de panda! Yo no me asumo para allá. ¡Nope! De reversa, plebes. De reversa. Viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, de reversa. ¿Qué dice panda? ¡Nos hacemos amigos de Lámbar! Dice. Espana. ¡Wey! Tiene el sonidito del... De la cambio de transición de Bob Esponja, güey. El de las burbujitas, Leo. El de ese. Sí. Ah, está decente. Creo que el Ariel tenía esta. Me la presumió que le salió. ¡Pinche Ariel! ¡Tiene todos los skins! ¡A la verga! ¡Yo no! Pero bueno. Vamos a seguir agarrando reliquias. Les agarremos un poquito más de money. Money, 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 money. ¡Epa! Me pregunto si haber agarrado la reliquia. ¡Oh! ¡Poli! ¡Estás vivo! ¡Epa! Reliquia, 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 reliquia. Delicios. ¡Chinga tu madre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene el pendejo, ahí viene el pendejo, ahí viene el pendejo! Es un CCP, güey. Es un CCP. Y estoy seguro que es el pendejo que me ca... ¡Es el que me acaban de dar, mamón! O sea, no mames. Es el güey que se tapa la cara, ese... Creo que se llama... ¿Cómo se llama? ¿Chining Man? No sé nada de SSP, güey. Sí. A Chile no, no sé nada de SSP, güey. O sea, neta, güey. Decirse SSP, lo único que me viene a la mente es... Es cheat porno, güey. Te lo juro. ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Quieres un pedazo del panda? ¿Quieres un pedazo del panda? ¡Éntrale, güey! ¡Éntrale! Tú contra yo. Uno versus uno. Final Smash. No ítems, puto. ¡Ah, güey! ¡Ya muérete! Voy a morir, gente. Pero moriré llevándome la última reliquia. ¡MATANGA! No, es de huevo que me voy a morir. Es de huevo que me voy a morir. ¡No hay pedo! Porque vamos a comprar cajitas. Bueno, a ver. Vamos a seguir abriendo cajitas. Otra, otra. Vamos a abrir otra cajita. Me dieron... Una cubeta de Plankton, güey. Una cubeta. Ok. Abrimos otra. Un skin de Terminator. ¡Porque sí! ¡Me dieron otra puta lámpara, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No quiero! ¡No! ¡No pinches puede ser, güey! Una máscara del Dr. Plaga. Está... Está bien. No me quejo. No me quejo. Está bien. Death Knight Pulse. ¡Uy! Un nuevo perk. ¿Qué puedo hacer para ti? Hay que ver qué es, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Nos pueden alargar el video! ¡Quiero ver qué es larga! Death Knight, Death Knight, Death Knight... Aquí está. Death Knight Pulse, dice. Incremento de velocidad. Tu lámpara ahora tintinea cerca de un fantasma, dice. Ganará recarga de objeto si te alejas de ellos. ¿The fuck? O sea que... ¿Me perjudica tener fantasmas al lado de mí? ¿Yo para qué quieres ser cochinero, entonces? Fuera para que te recargaran más rápido, güey. Bueno, ahora vemos otra pinche caja. ¡Me dieron un lobesno! Que se une a la colección de lobesnos que tengo. ¡Me dieron! ¡Qué verga es eso! ¡Alga malteada, mamón! ¡Me dieron la alga malteada! ¡Puta madre! No tiene gracia, putos. ¿Dónde está la alga malteada? A ver. En serio, what the fuck. Debe estar en... ¿Qué pedo? ¿Me están saliendo puras cosas de la actualización de Bob Esponja? ¿Qué pedo? Un sifón. Tengo la bebida chunga. Ganamos, plebes. Ganamos. No pasa nada. No pudieron haberlo logrado sin mis disparos. Balas de plata, puto. Sí, dice el botón. ¿Dónde está la pinche diamanteada, güey? What? ¿Dónde está la diamanteada, güey? No me digas que no es una lámpara, es un... Es un gear, güey. Es una bebida energética, mamá. Mira, aquí está el balde de Larga Vida Planton. Y la máscara del Dr. Plaga. Aquí está, güey. Mira, la alga malteada, Leo. Incremento de salud y te puedes curar. Me voy a llevar a la vieja esta, a la vieja histérica, porque voy a ocupar velocidad de movimiento si me toca ser asesino. Entonces, me voy a llevar el mapa. Soy el pinche mapa. Soy el mapa. Soy el pinche mapa. ¿Dónde está? Delicios, papá. Iglesia, pinche mapa to culo, güey. Pues, zarra, no tiene ni madre. Lo bueno es que si me toca ser asesino, voy a poder corretear gente a gusto. Hola, dos caras. ¿Cómo apustes? No, no me toca. Bien. Es que, en serio, güey. Metieron... Hubo una actualización donde metieron tres mapas y es exactamente la misma mamada. Es un puto lugar, todo vacío, donde en medio hay una puta casita. ¿Cuál es el pinche sentido, güey? O sea... En serio. Metieron pinches... Pinches mapas de hueva, güey. Si metieron mapas de hueva. Dijeron, ocupamos más mapas abiertos. Se supone que lo hacen por balance, güey. Lo entiendo. ¿Qué? Hay unos ítems que están muy rotos. Y la única forma de vencerlos es que tengas... Pues no tengas espacio para correr, ¿no? Vamos a ver. Vamos a agarrar reliquias. Ah, viene el lobes, ¿no? Ahí viene, 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 viene. Chinga tu madre, chinga tu madre, espartacus. Chinga tu madre, espartacus. Ah, ahí viene por mí, güey. Yo quería ser tu amigo. No es cierto. Eso es lo que es reliquias. Reliquia. No me importa morir, güey. No me importa morir. No me importa morir. Yo quiero la reliquia. Vamos a matar al señor pelo. Bien. Cinco reliquias, apa. Uf. Let's do this. Seis reliquias a la verga. Huevo. No, soy la mamada, güey. Soy la mamada. Ah, 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 pendejo. Ah, pendejo. No pasó nada, no pasó nada. Ok. Como todavía quedan cosas que hacer, vamos a ghostear. Vamos a ghostear, please. Vamos a ghostear. Me voy a materializar para que agarre la vida al castroso y robar reliquias ahorita que puedo. Por favor, se advirtió. Tu seguridad no es garantizada en una lucha profunda. ¿Dónde está, güey, el pinche pendejo? Lo quiero asustar. Vámonos en modo sigilo. ¿Por qué? Porque sí. Aquí, 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 aquí. A ver. Se acaban de sonar a alguien. No, no hay reliquias. Me adoré, güey. ¿Por qué no hay reliquias en esta pinche casa? Es que, en serio, qué huevo es este pinche mapa, güey. En serio. Qué huevo es el pinche mapa. ¿Lo metieron ese de la fábrica de Overhill, güey? Ese está bien, porque no solamente es la pinche fábrica y ya, güey. Mínimo le pusieron cositas alrededor. ¿Pero esta madre qué, güey? Vamos a ponerles un chingo de pasto y una iglesia en medio. Y un hoyo en el pa' que se metan. No seas mamán, güey. Pónganle ganas, culeros. Ahí ya son dos mapas repetidos. Sí. En serio. En serio, ya, son mamás, güey. Mira que entiendo balance y lo que tú quieras. Pero hay veces que no entiendo qué están pensando, güey. Sí, o sea. Yo sé que estos mapas son para dos cosas. Para los vatos que corren mucho. ¡Uy, reliquia! Delirishu. ¿Quién se murió aquí, güey? Un Tandani Wolf. Güey, ¿qué no te hubiera agarrado a ti, güey? No mames, eran dos pegadas, güey. ¡Oh! Bueno, vamos a volver al... Vamos a volver a mi cuerpo. ¡Panda! ¿Todo bien? Me dice el Tandani. ¡No! No, güey. Ando haciendo un boxing. Y no me dan... Lo que quería. Ok, última cajita, ploves. Última cajita. Chingamos a nuestra madre. Ni modo, güey. Es la última cajita, güey. Última pinche cajita. Tienen seis mil monedas. Fueron doce cajitas abiertas. ¿Sí? Porque cuesta quinientos cada uno. O no. ¿Cómo va? Quinientos y quinientos son mil. Entonces son dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil. Son doce cajitas. Y esta última son trece pinches cajitas. Trece. Trece pinches cajitas. No. Entre más las abro, más las chupa. ¿En serio? ¿Por qué chingando me dan el pinche skin que quiero? Pinche cabeza de pizza, culero. Ya viene el otro pinche update. Van a meter otro puto asesino. Van a sacar cuatro skins nuevas. Y no me van a dar mi pinche skin. Ah, pero don pendejo le están dando pinches skins. De lo es, no. Última caja. Chinga su madre. Me dieron... Un pinche... Parrot. En inglés es Parrot. En español, ¿qué significa? Cotorro o algo así, ¿no? Un Parrot. Tiras el Parrot de ese ruido. Ok. Abrí... Abrí trece cajitas... De... De... De quinientos... Coins... Y no me lo dieron. F. Qué triste. ¿Cuánto dura este pinche video? ¿Cuánto lleva de grabación? Dieciséis minutos. Dieciséis minutos. Ok. Debo decir que son los dieciséis minutos más decepcionantes de mi vida. Ah, cierto, güey. Han habido cosas peores. En fin. Vamos a... Sí. Vamos a... A... Plebes. Vamos a farmear otra cajita, ¿sí? Dos partidas nomás, güey. No creo que... No creo que tarde mucho, güey. Dos partidas más. Chance me tocó una de asesino. Y el problema es que si me toca de asesino, pues... Valió verga porque... No me... El copy. El copy, 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 el copy. Ya. ¿Qué no te dieron? El cabeza de pizza. En serio, qué difícil, güey. Y sacar el puto skin del cabeza de pizza, güey. Todo el mundo lo trae, güey. Háganme un pinche meme del calamardo viendo al Patricio. Luego esponja jugando, güey. Y el calamardo viéndolo por la ventana, güey. O sea, cambien al Bobby y al Patricio por cabezas de pizza. Y a mí pónganme en la ventana del calamardo, güey. Son mamás. Luego te lo dan, dice. Oílo. ¡Qué es lo, chico! ¿Cómo me lo van a dar sin que a pinche parche meten cuatro skins nuevos de cada cosa, güey? Es decir, ¡pinche es imposible! Vean, vieja estérica. Vamos a jalar patas. ¡Quítese usted! ¡Y usted también! ¿Tú qué me ves, pendejo? ¡Ando madreando, meto! Tres reliquias, güey. No está tan malo, güey. Mira que a Chile yo no venía buscando reliquias, pero, güey. Digo, soy asesino. No debería estar juntando reliquias. Teóricamente. Uy, se reveló, güey, ¿dónde está? ¡Here is Johnny! ¡Gárale, perros! ¡Gárale, perros! ¿Dónde están los ojetes, güey? De hecho, no pude escuchar a nadie. ¿Por qué? A ver, audífonos bien. Todo en orden. Ah, es que no tenía el máximo volumen. Y no podía escuchar los respiraciones, güey. Bueno, me estoy robando todas las reliquias. ¡Epa! ¡Holo! ¡Hola, buenas! ¡Hola, buenas! ¡Aaah! ¡Ah, perro! ¡Te estás curando! ¡Hola! ¡Ey, alguien se está robando mi reliquias, papá! ¿Podrías, por favor, quedarte quieto? ¡Qué culero está tu maus, Leo! ¡Mirrespetos! ¿Sí sabes que te voy a desfumar, papá? ¡Sí, sí sabe! Aquí hay alguien encerrado. ¡Hola, buenas tardes! ¡Epa! ¿Tenemos a alguien acá encerrado? ¡Hola, buenas tardes! Y tenemos a otro escondido allá. ¡Hola, guapo! ¡A la madre! ¡Pinche poli! Así me gustan. Negros y mamados y curtidos y con escopetotas. Eres justo lo que estoy buscando para comer. ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven bonito! ¡Ven bonito! Por tu culpa se me escapó el otro, pero... Vale la pena. ¡Ven pa' acá, chocer negro! ¡Hijo de tu puta madre! Voy a tener que quemar la habilidad porque no le puedo pegar, güey. ¡Te vas a morir, ojate! Aquí hay alguien. ¿Dónde está? Lo averiguaré. ¡Hola! Me falta uno. Alguien pasó por ahí, güey. Déjame preparar el lugar, güey. En lo que nos dan el radar, hay que preparar el lugar, güey. Bueno, radar y fuga. ¿Dónde están? ¡Ya te vi, culero! ¿Dónde está el, güey? Ah, está en su cajita. ¡Holo! No me digas que se me escapó, güey. ¡Hijo de su pinche madre! Se me escapó. Se me escapó el verga, güey. Oh, bueno. ¿Dónde están mis reliquias? ¿Dónde están mis reliquias? Aquí está mi reliquia. Mata a Angapan. ¿No hay reliquias? ¡Qué triste! A lo mejor ya las agarramos todas, no sé. ¡Uh! ¡Reliquia! 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 ¡Uh! ¡Uh! Me la pelan todos, me la pelan. ¿Y qué si no maté al último? ¿Y qué si no gaté al último, plebés? Me llevé todas las pinches reliquias a la bestia, güey. Ya ven, me la pelan todos. ¡Haga fila! ¡Buenas, Doc! Dice el Ariel. ¡Ariel! ¡Ariel! ¡13 cajitas! ¡Y no me dieron! Un digno oponente, dice. Hola, Ariel. ¡Hola! Por cierto, el Ariel se cambió su aspecto porque su ropa no le cargaba en el gaster para... Dice, mira qué guapo. Todo, todo cholo ahora. Ando farmeando la última cajita para que sean 14. Ya merito. Unas dos partidas nomás. ¡No me dieron! ¡Fra-Fra-Fra-Fra! ¡Panas! ¡Revenan! ¡Revenan! ¡Let's Go, chicos! Sí, así es. ¡Fra-Fra-Fra-Fra-Fra! ¡Fra-Fra-Fra-Fra! ¿Cuánto lleva de video esto? Lleva 24 minutos El que se trague la última cajita Mis respetos Si el que se quede aquí para ver como formó La última cajita, mis respetos Le pongo pausa a esto Algún día lo Algún día lo Es un pinche doble asesino Es un Blood Moon Perros Bueno Es un doble asesino Ya valió Doble reliquia Estamos generosos Cientos Doble reliquia Me valen madre los objetivos El poli va para allá No había reliquias Qué triste Estamos en la cueva En la cueva de Covana Vamos a hacer esto Yo Y ese sonido tan extraño El robotsito Es el Ariel Presumiendome que tiene Presumiendome que tiene un ítem Que yo no tengo Pinche Ariel ¿Por qué eres tan vicioso? ¿Por qué eres tan vicioso? ¿Qué es eso? ¿Qué clase de lámpara extraña es esa? Que hace ruidos de Por favor Por favor Reliquia Reliquia Delicioso Faltan bastantes reliquias En serio Bastantes reliquias No creo que las pueda obtener todas Ya valeo Bueno For the win Yolo for the win Yolo for the win Yolo for the win Yolo 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 A huevo A huevo Me robé la reliquia en su cara Pinche Darth Vader Me la pela el Darth Vader Me la pela Me la pela Ah Me atare El Grimus es mejor Pinche culo No La reliquia está enfrente Perfecto A huevo A huevo A huevo Me robé la reliquia en su cara A huevo Como me robé la reliquia en su cara Y farmeamos cajita Vámonos Tengo que robarme las reliquias Antes de que se las roben Un wey dice Deja de seguirme Jason Ya ven Ya ven Como se baila el pinche Darth Vader Me la pela el Darth Vader Debo correr por la última reliquia La dejé en esa casita Hay unos huesos aquí Tiesos Pinche Vader Me mató Y lo disfrutó Dijo Lo voy a gozar A ver Por aquí debe de estar La ¿No? Por aquí me morí ¿No? ¿No? No me das que se la llevo Lo GT Se llevó mi reliquia Desgraciado Infeliz Enfermo Se llevó mi reliquia Que triste Cállate Polly Uy aquí está la reliquia Aquí está la reliquia ¡Oh! ¡Ahuevo! Arreguémonos de aquí Última reliquia Ya tenemos las reliquias Listo Abrimos cajita Bariel Última Cajita Compramos cajita Plebes Preparados Al momento Más epicardo Suculento Y delicioso Media hora De gameplay Abre 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 Una Dos Tres ¡Ah! Lámpara ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Una pinche Lámpara! ¡Otra pinche Lámpara Güey ¡Mande! ¡Wey! ¡Es neta! ¡Te lo juro! ¡What the fuck! ¿Por qué no abriste Una de cinco Crate? Porque Me divierte Más Abrirlas De uno por uno Aparte Sí, güey Comprar de cinco Aparte Aparte Bueno Debo decir Mejor la de 500 Newcraft Sí Debo decir Gente Que No fue una decepción No La neta Sí Me decepcioné Bastante Fue un Pésimo Unboxing Hijo de su Pinchy Madre Ahora me tengo que Farmear Otras Pinchas 15 Cajitas Para hacer Otro Puto Unboxing Sí Gente Ya escucharon No me voy a Comprar Ninguna Cajita Voy a Guardar Todo el Dinerito Otra vez Voy a farmear Un verguero Otra vez Y Sí Voy a En serio Güey Qué pinche triste Tristeza Güey Qué pinche triste Tristeza Me dieron un carrito En serio En serio What Ni siquiera Son buenas Las pinches Lámparas Güey Todas son Pinches Skins Chafas Feos Pero bueno Gente Muchos Thank you Por haberme Visto Por haberse Reído De mí Y por Compartir Lo que es La esencia De un gacha Abrir a lo Pendejo Y no sacar Nada Sí Lo chingón De los gachas Güey Uff Delicios Por eso Me encanta Jugar los pinches Genshininpag Y monas Chinas Güey Pero gente Muchos thank you Y nada Sigo diciendo Que se ve bien Vergas Me monó Con el pincel Gigante En la espalda Sí me gusta Hermoso Delicios Como en el Animal Royale